Por eso sí invitamos y exhortamos a toda la población, sin derechaviencia, a que puedan estar inscribiéndose y generando también su credencial de insbienestar, que lo hacemos en las propias unidades médicas, se pueden inscribir en los hospitales también de... Hay espacio destinado a eso, un módulo. En las entradas, en los lobbies, allí te encuentras a los compañeros que están haciendo la credencialización, también desde lo que es la delegación de programas para el bienestar, también nos están apoyando en hacer este proceso de credencialización. Y sin lugar a dos, yo creo que es muy importante que toda la población que no tiene derechaviencia tenga esta credencial, porque les va a ayudar a que con mucho mayor prontitud se pueda proceder a su trámite. Quien no la tenga, aún así, nosotros estamos en la obligación de darles la atención y de darles el servicio sin ningún problema. La estrategia que estamos implementando de lava, tapa, voltea y tira, que también la estamos promoviendo y que le pedimos a toda la población que la hagan suya, porque, como les digo, es una cuestión donde al día de hoy, en Colima, ya estamos al mismo... Porque sí es un serotipo altamente, ¿cómo les puedo decir? El dengue hemorrágico, hombre. Es un serotiposo, pero que te puede llevar quizás a una hospitalización. Sí. No todo en automático, como un dengue hemorrágico, pero sigue un porcentaje más alto. Sí. De gente que puede agravarse su enfermedad y es lo que queremos evitar, que no ocurra eso en sus hogares, que no ocurra eso en sus familias, en sus seres queridos. Y, de verdad, de este lado, desde la Secretaría de Salud, también con nuestra gobernadora, la maestría Vizcaíno, tengan la certeza de que en todo momento vamos a estar vigilantes y siendo responsables para el cuidado de su salud. Ese es nuestro compromiso. Y en todo lo que es, pues, los servicios de salud, pues también el compromiso que tenemos de mejorar, de tener los sistemas, el servicio de salud, de calidad, de eficiencia, de eficacia, de trato humano, que queremos y sabemos que se merece el pueblo de Colima.